Saludos, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión de noticias y mucho más, por supuesto, todo un placer para nosotros que nos acompañe. Así es, Oliver Balbuena, Ginecta en Comprez esta noche con ustedes, las gracias por vernos aquí en el país, también en el extranjero y por supuesto desde cualquier parte por nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato, pues la crisis se agudiza en Ucrania, el ejército ruso comenzó hoy a bombardear Kiev, la capital de ese país y la maquinaria rusa afectó Yarkov, la segunda ciudad más importante de esta nación. Ante el panorama, el presidente de esa nación, Vladimir Zelensky, hizo un llamado de auxilio a la Unión Europea y advirtió que para comenzar una verdadera negociación se requiere que Rusia pare de inmediato los ataques. Bueno, Ginecta, y mientras miles de ucranianos intentan desesperados salir de ese país y otros miles comienzan a quedarse varados en el extranjero debido a la cancelación masiva de vuelos, un grupo justamente de dominicanos en Ucrania aún lucha por lograr cruzar la frontera hacia Polonia. En nuestro país, el Gabinete de Turismo prepara las medidas para mitigar el impacto que tiene la guerra en ese sector, lo que fue calificado por gremialistas del área como un duro golpe para el turismo. Y en añadidura a todo esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que junto a aliados diplomáticos en el este de Europa, han logrado la evacuación de 10 nacionales dominicanos, 7 adultos y 3 menores de edad. Esa es una buena noticia. Así es, tenemos cobertura en equipo sobre este tema. Iniciamos con Sandy Cuevas en directo desde un hotel de la capital. Adelante, Sandy. Gracias, así es, buenas noches. Tal y como adelanta, cuando la situación cada vez se pone más difícil, en este momento el Ministerio de Turismo se apresta a analizar la situación o los estragos que puedan causar la guerra en Ucrania al turismo en República Dominicana. El Ministerio de Turismo, además, adelantó más temprano cómo buscarán solución a la situación que viven ucranianos y rusos que llegaron al país para vacacionar y hospedarse en hoteles y la cancelación de los vuelos y la intervención militar en Ucrania que no les permiten retornar a sus países. Más temprano, miembros del sector turístico indicaron que las cancelaciones de los vuelos para países como este, representa un golpe en el crecimiento del turismo. Vamos a escuchar las impresiones de los miembros de turismo de la República Dominicana. Estamos explorando todas las opciones que existen dentro de las posibilidades de nuestros asociados en Azona Ores. Nosotros hemos dado un compás de espera a quienes se encuentran en las instalaciones y las propiedades y espero que en el día de hoy, en la reunión de Gabinete de Turismo, podamos ir construyendo una solución permanente. Y tenemos que estar preparados para manejar esas externalidades. Pero sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, lo principal es que esta crisis pueda resolver. En tanto, en medio de lágrimas, la cónsul honorífica de Ucrania en la República Dominicana pidió al presidente Luis Abinader una reunión lo antes posible, ya que la situación en la cual están viviendo los ucranianos que están de visita en el país no es la más conveniente en este momento. Vamos a escuchar lo que ella dijo más temprano. Disculpe, yo no duermo cinco días, yo sola ahora mismo, con mis ciudadanos. Y yo necesito poco, como tú no, no, tú entiendo, como ahora mismo tiene muchas personas y yo dice como Ucrania con Rusia, esto no, esto yo no quiero decir, esto como un error. Según estadísticas del Banco Central al país, llegaron más de 49.500 turistas ruso solo en el mes de enero. Al menos 3.000 turistas ucranianos, más bien, se encuentran varados en el país por la cancelación de los vuelos y unos 1.200 de esos turistas no cuentan con alojamiento, una cifra que se irá incrementando con el avance de los días cuando se agoten sus reservas en los hoteles que se encuentran los mismos. Nosotros, obviamente, en la emisión estelar con la señora Alicia Ortega, les estaremos ampliando esta información y les llevaremos los datos más precisos y retorno con ustedes a los estudios. Gracias, Andy, por ese informe. Mientras, se agudiza la situación de miles de turistas ucranianos y rusos que hoy no pueden regresar a sus países de origen debido a que los vuelos están suspendidos como consecuencia de la ofensiva militar de Rusia contra Ucrania que este martes arriba a su quinto día. Algunos de estos extranjeros que residen en el país claman por la solidaridad de los propietarios de los complejos hoteleros para el alojamiento de sus cociudadanos que han agotado sus recursos para continuar el hospedaje. Estamos trabajando con gobernadores, con ministros de turismo. Ellos saben de este problema y están trabajando fuerte para resolver. Y también nosotros tenemos grupos pequeños en todas las partes de Dominicana que estamos ayudando directamente a la familia que necesita ayudar. Los afectados pidieron la ayuda de las autoridades gubernamentales para poder permanecer en el país hasta que puedan regresar a sus países de origen. Los detalles, por supuesto, en nuestra emisión estelar de las 10 de la noche con Alicia Ortega. Y continuamos con el tema porque tras los intensos bombardeos rusos en Kharkiv, este martes, la segunda ciudad más importante de Ucrania, el terror se apodera de un dominicano que se encuentra varado en esa localidad. Pedro Zavala narró la situación que comenzó a vivir desde tempranas horas cuando inició uno de los ataques más feroces de Rusia. Carolina Cepeda nos amplía la información. Los bombardeos en Kharkiv, a menos de 500 kilómetros de Kiev, despertaron al dominicano Pedro Zavala, radicado en Ucrania desde hace seis años, tras haberse casado con una ucraniana. La familia cuenta con una niña de ocho años y una bebé de un mes y tres semanas, nietas de su esposa, el hijo de esta y la nuera. Por encima de nuestra casa pasaron dos aviones y soltaron dos bombas y cayeron en un hospital y una compañía que estaba cerca del hospital. En el hospital mataron a toda la gente que estaba ahí. Zavala está entre el grupo de unos 16 dominicanos que el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo este lunes aún estaban varados en ese país. El cónsul me acabó de llamar y me estaba diciendo que había una posibilidad de yo salir. Que si los rusos ocupan esta parte de aquí, que yo podría salir por Rusia, pero mi familia no saldría. Entonces yo le dije que no, que yo no salgo así. Una media hora después de la entrevista con Noticias S.I.N., Zavala nos comunicó via WhatsApp que cayeron contra cuatro bombas en esa ciudad que asegura cuenta con el mayor número de universidades de Ucrania. Carolina Cepeda, Noticias S.I.N. El ambiente hostil que se vive por la guerra ha fortalecido los valores de solidaridad y empatía de la sociedad de Ucrania, según cuentan algunos latinoamericanos que residen junto a su familia en esa zona de conflicto. Más adelante tendremos justamente esos testimonios. Y asediado por la inflación más alta de las últimas cuatro décadas y la crisis global por la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se prepara para ofrecer un discurso del Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso. Según explicó en un comunicado, la Casa Blanca anunciará una estrategia nacional para abordar la crisis nacional de salud mental. Con 4.369 víctimas mortales y más de 574.000 contagios registrados de COVID-19, este martes se cumplen dos años desde que las autoridades sanitarias confirmaron el primer contagio del coronavirus. Esta información la tendremos ampliada más adelante. Y en pantalla, la pregunta de Twitter de esta noche a dos años del primer caso del COVID-19 en el país. ¿Cree usted que la pandemia está controlada? Queremos conocer sus comentarios. Envíelos con el hashtag Opines y N, por supuesto. Más adelante estaremos compartiéndolo. Gracias.